Y ahora le envío a saltar el cerro del Pasco para todo el litoral peruano en el seño mar. Cuando tú notas mi vida es un tormento, porque aquel recuerdo lo llevo muy dentro. Te alejaste de mi lado sin motivo, yo te quise estar como eras sin reproche. Cuando tú notas mi vida es un tormento, porque aquel recuerdo lo llevo muy dentro. Yo te he amado, pero siempre he sido solo ilusiones. Siempre te he querido, siempre te he amado, pero siempre he sido solo ilusiones. Siempre te he querido, siempre he sido solo ilusiones. Siempre te he querido, siempre te he amado, pero siempre he sido solo ilusiones. Siempre te he querido, siempre he sido solo ilusiones. Siempre te he querido, siempre he sido solo ilusiones. Siempre te he querido, siempre he sido solo ilusiones. Y es para ti, amigo. Y es para ti, amigo. Chau. Chau. Quau pedras. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. ¡Gracias!